con Guido Moscoso, politólogo de la consultora opinaria, a quien tenemos en línea. Guido, José Calero e Iván Damiánovich te saludan. ¿Cómo estás? Hola, José, Iván, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, ustedes hicieron un trabajo interesante, lo llaman termómetro ciudadano, es un sondeo online sobre la opinión pública, estaba revisándolo y los números no le estarían dando bien al gobierno, ¿no? Sí, en esta medición que hicimos posterior a lo que fueron las elecciones PASO del 13 de agosto, lo que vemos es que se agrava una situación general signada por la preocupación por la inflación, por la preocupación por la inseguridad, sobre la marcha de la economía en general, también con la suba del dólar, y lógicamente ese escenario no es un escenario favorable para el gobierno, para el oficialismo. Así y todo, ¿no? En este escenario complejo, el voto opositor está dividido, eso le da cierta competitividad y le da cierto oxígeno al gobierno, porque si el voto opositor estuviese unificado en la figura de Cambiemos, en la figura de Javier Milley, hoy por hoy no habría casi ningún tipo de competencia y ya se sabría quién es el próximo presidente. Pero como el voto opositor está dividido, el gobierno, con esta magra gestión, sobre todo desde lo económico, puede llegar con cierta expectativa de cara a octubre, al menos para entrar a una segunda vuelta. Entrar a Balotage, que es a lo que está apuntando el equipo de Sergio Massa, y con poca ayuda, porque por un lado Cristina Kirchner no habla sobre la campaña política, bueno, podría fidelizar un poco más a los extremos que hay en la alianza gobernante, y por otro, bueno, cuando habla del presidente queda a contramano generalmente, recibe muchas críticas. Estaba observando la evaluación que hace la gente, según el sondeo de ustedes, sobre la economía, es muy mala. Sí, en consonancia con los números que teníamos también previamente, digamos, toda la gestión de Alberto Fernández está marcada de algún modo por evaluaciones económicas desfavorables, que se dispararon, sobre todo, esta negatividad sobre la marcha de la economía, desde hace un tiempo hasta parte, el último año y sobre todo los últimos meses. Hoy por hoy, en esta última medición de agosto, te diría que casi el 90% de la gente dice que la situación económica es mala. Con lo cual, ese es un punto, digamos, muy particular y muy especial en años electorales, en Argentina y en el mundo, es muy difícil para un gobierno poder ser reelecto cuando la economía no va bien. Y la economía argentina no solo que no va bien, sino que, en algunos indicadores, es una economía que, de algún modo, vaticina algún tipo de crisis aguda y abrupta, que ojalá que no suceda. Entonces, es un contexto, digamos, muy complejo para el gobierno, para ser electoralmente competitivo, y también es agravado porque el principal candidato es el ministro de Economía. Entonces, de algún modo, todas estas contradicciones y todos estos desafíos que tiene el oficialismo son aprovechados fundamentalmente hoy por hoy por la figura de Javier Milley, que supo calar hondo en un segmento amplio del electorado, un segmento enojado, con bronca, también un segmento en un punto apático, y sobre todo, el gran éxito de Javier Milley ha sido tener un posicionamiento en sectores que históricamente le fueron más cercanos al peronismo o al kirchnerismo que a alternativas liberales o de centro-derecha. Guido, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Metámonos un poquito en la interna de... No la interna, pero lo que quedó de la interna de Juntos por el Cambio. ¿Y qué podemos decir ahí con relación al voto que fue hacia Horacio Rodríguez Larreta? ¿Cómo analizan ustedes dónde puede finalmente recalar en octubre? Bueno, una de las dificultades que nosotros advertíamos hace unos meses en relación a la interna de Juntos por el Cambio era la dificultad que iba a tener tanto Urlich como Larreta si ganaban de retener a los votantes del segmento de la interna derrotado. En este caso, después del 3 de agosto ganó Urlich. Ahora el desafío que tiene Urlich es lograr retener a la mayor cantidad de votantes de Horacio Rodríguez Larreta. Y eso se sabía, dijimos que iba a ser difícil, que era algo que se iba a tener que trabajar, no era algo automático, cuestión que en Unión por la Patria esa transferencia de votos parecía mucho más sencilla y parece mucho más sencilla. En el caso de Juntos por el Cambio no lo es. Y lo que sucede hoy es que aproximadamente Patricia Urlich logra retener cerca del 50, el 55% de los votantes de Horacio Rodríguez Larreta, que es un nivel de fidelidad bajo que lo que genera en función de nuestros números es que hoy Patricia Urlich esté más cercana del tercer lugar que del segundo lugar. Entonces es clave acá en la campaña cómo Juntos por el Cambio pueda dar una sensación en el electorado de unidad. Para eso es importante que de algún modo Larreta o su equipo esté presente, que los dirigentes de Juntos por el Cambio estén presentes en la campaña, no solamente en fotos sino también con discursos. Y también es relevante entender cuál es el rol que está jugando Mauricio Macri, y no como el gran armador y como el gran ideólogo de la coalición Cambiemos en su momento, de Juntos por el Cambio, que por momentos parece tener más puntos de coincidencia con Javier Milei que con la propia candidata de su espacio. Candidata que ganó la interna, ¿no? Y a pesar de haber ganado la interna, hoy su liderazgo de algún modo parece en un punto cuestionado. Bueno, estas cuestiones son dinámicas, cambian todo el tiempo, y en ese sentido lo que queda de octubre y sobre todo la campaña electoral va a ser clave para ver qué tipo de mensaje le llega al electorado. Bien, bueno, un escenario muy complicado para el oficialismo, una expectativa muy grande, por supuesto, en la gente que sigue a Javier Milei, y una adversidad creciente también se observa para Patricia Bullrich. Habrá que ver cómo evoluciona. No falta tanto para la elección, estamos más o menos a 50 días, un poquito más, pero se empiezan a definir estrategias, se habla de que este jueves va a presentar a su economista de cabecera, un hombre muy mediático como Carlos Melconian, Patricia Bullrich, veremos si eso le ayuda a sumar algunos puntitos. Guido, gracias, te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Buenas noches, que estén muy bien.